Hola, soy Adriana Herrera, soy cofundadora de Aluna Art Foundation y estoy luchando por hacer realidad este proyecto, Éxodos Documentos Alternos. En 2012 hicimos una exhibición mostrando únicamente 20 fotografías sobre el Éxodo de 1994 y la experiencia fue impresionante porque miramos la gente que llegaba a contarnos sus historias, que nos hablaban de lo que habían vivido y nos preguntábamos, Willy Castellanos, de quién son las fotografías y yo, dónde va a quedar este registro, quién va a conservar esta memoria, dónde van a guardarse las voces. El proyecto que estamos haciendo en este momento es un proyecto que transforma el arte en un escenario para la recolección de memoria oral y estamos necesitando fontos y es muy importante para que logremos realmente grabar a las personas y que haya distintas instancias, videos, cámaras de videos para un proyecto abierto. Necesitamos también recolectar los testimonios, que esto se escriba. Se necesitan fondos y son fondos que no son para un proyecto de un mes y medio, que es lo que va a durar en el Centro Cultural Español, son para recuperar un capítulo de la historia que se está perdiendo y que es la memoria de la gente para lo cual ustedes nos pueden ayudar. Y va a quedar...